¿Qué es el presidente de la República? Que tenga un poco más de visión hacia el campo. Desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que el campo, que es de donde comemos todos, ha estado muy abandonado. Y ya dejar ese paternalismo de andar regalando láminas y de andar regalando sacos de cemento, costales de abono y atos de chivas. Eso ya no funciona. Esos solamente son mejorales que calman momentáneamente el hambre de la gente necesitada, de los campesinos. Y cada día vemos que la pobreza aumenta. Podemos decir que antes había cierta cantidad de pobres en México. Ahora ya no son pobres. Ahora la gente ya está jodida completamente. Pues prácticamente nosotros los comerciantes lo que hemos solicitado desde mucho tiempo es la falta de espacios para hacer comercio. Desgraciadamente el comercio en nuestro primer cuadro de la ciudad se está viendo cada día más solo. ¿Por qué? Porque los carros se quedan parados todo el día. Entonces es una de las cosas que yo quisiera que ganara el candidato que fuere, se abocara a eso. Y principalmente aquel puesto donde llegue a estar el que llegue a ocupar el de desarrollo rural, sea una persona realmente comprometida con el campo, que no se implementen posiciones solamente por ponerlos en un puesto y que ni siquiera tiene el perfil y el conocimiento para poder hacer llegar los recursos tal y como deben de ser.